Leo representa la mitad del sándwich porque dentro del elemento fuego hay uno antes y hay uno después. La mitad del sándwich puede hacer que en algún momento tengas que buscar equilibrio. Veamos lo que dice Leo Miralvarado para que el potente signo de Leo encuentre equilibrio. A ver, allí conectados de corazón a corazón, el rey de copas. Es un momento magnífico para empoderarse, es un momento de decisión, es un momento de tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con aquello que es tóxico para ti, querido Leo. Es un momento de dejar tanta toxicidad. Lo que es inorgánico es un momento ya para desecharlo. Entonces buscar el momento para que sea orgánico, un momento para abrir los brazos, un momento para decretar y un momento para buscar nuevas herramientas. Una buena limpieza no estaría de más que la hicieran a nivel de todo lo que es la casa. Fíjate que hicimos una parte sobre cómo Leo en el elemento fuego es la mitad. Y la carta que sale tiene que ver con lo que tú estás hablando. Un antes y un después. En un momento determinado yo miro hacia adelante, pero dejo atrás determinadas cosas. El frente del ser humano no es como el de algunos insectos que tienen los ojos en la mitad de la cabeza. O como los pájaros que tienen un ojo aquí en la mitad de la cabeza para ver para un lado y para el otro. Nuestra dimensión dice que si pones cara de frente, dejas atrás algo. Y este es el momento donde Leo puede tener en su rueda zodiacal también la posibilidad de mirar de frente a algunas situaciones. Pero también saber lo que debo dejar. En lo sentimental, eso refiere a amor nuevo que deja atrás, amor viejo. Eso de sigo enamorado de mi ex, pero estoy metido en la nueva dimensión. Entonces estoy en la relación nueva, pero estoy con el ex, pero entonces no termino de soltar aquella, pero entonces me meto en la vida, pero entonces opino en la vida de mi ex. Entonces, cariño, si vas a empezar una nueva relación y eres Leo, hazme el favor de dejar la que ibas a dejar atrás. Lo de frente y lo de atrás. A ver. Correcto. Perfecto. Mejor, mejor imposible. El ángel que lo sostiene es el ángel de los inventos y es el momento de renovarse. Es el momento de inventar nuevos espacios. Es el momento de ponerte creativo. Y es el momento para que tengas tranquilidad y paz. Qué bonito sería que puedas hacer un ritual, por ejemplo, a la luz de la luna, aprovechar esa luna o aprovechar esa energía del solsticio que viene para que definitivamente empieces con una nueva energía, se cierren los ciclos y abra ciclos nuevos.